¡Hola a todos! Iniciamos con el atacante John Dercadis que vive un gran momento en Portugal. Esta vez jugó todo el encuentro y anotó un gol en la caída del Famaelgao 3-2 ante el Arouka en la primera división. El criollo extiende su racha goleadora y ya son 9 dianas en la actual temporada. Su equipo, del cual es capitán, se sitúa en el séptimo lugar de la tabla con 31 puntos. Por su parte, Enrique Peña Sauner también está encendido. Esta vez disputó la totalidad de minutos y anotó un gol en la victoria del Roda 3-2 en su visita al líder Willen en la segunda división de Holanda. Para así mantener más vivas que nunca, sus esperanzas de ascender a la máxima categoría. Se ubican segundos a tan solo 4 puntos de la cima. El alemán venezolano suma su mejor temporada goleadora desde que abandonó el Borussia Dortmund con 10 tantos. Theo Quintero, que pasó de jugar como central a volante 5, disputó 79 minutos y anotó un gol de cabeza en el empate del Deince. 2-2 ante el Beberena y de esta manera el equipo del criollo marcha al líder, aunque con un partido más en la segunda división de Bélgica. También con grandes aspiraciones de ascender. John Aramburu ingresó al inicio del segundo tiempo en la derrota de la Real Sociedad 3-1 ante el Villarreal en la jornada 26 de la Liga de España. El criollo ingresó por Traoré, que salió por un fuerte golpe que sufrió. Realizó dos despejes, una intersección, 23 pases precisos de 26 y ganó uno de dos duelos individuales disputados. El conjunto vasco marcha sexto en la clasificación. En la primera división de Colombia, el defensor Henry Plazas anotó su segundo gol de la temporada, mientras que Rafael Uzcategui debutó ingresando al inicio del segundo tiempo en el empate del Boyacá Chico 1-1 ante Fortaleza. Por su parte, el portero José Contreras jugó todo el encuentro como capitán en la victoria de Águilas Toradas 2-0 sobre Envigado. El guardameta sumó su quinto arco en cero en ocho partidos disputados de Liga, y serían seis si sumamos el encuentro de Libertadores. Por cierto, Jan Hurtado disputó 70 minutos en la victoria de Liga de Quito por la mínima 1-0 sobre Fluminense en la ida de la Recopa Sudamericana. El delantero criollo tuvo parte de ocasiones de cara al arco que no pudo concretar. La vuelta se disputará el próximo jueves. Salomón Rondón jugó todo el encuentro y anotó en los últimos minutos vía penal el gol del empate del Pachuca 1-1 ante Necaxa en una jornada más de la Liga MX. El gladiador suma cinco dianas y dos asistencias en nueve partidos disputados en suelo mexicano. Su club va en marcha segundo igualado en puntos con Cruz Azul, aunque con un partido más. Por si no lo sabían, este 27 de febrero conoceremos la nueva indumentaria de la Vino Tinto. El joven David Martínez ya aterrizó en suelo estadounidense para ser presentado como nuevo jugador de los Ángeles FC de la MLS. El histórico jugador de la Vino Tinto, Juan Arango, estuvo presente en el podcast Escuela de la Nata donde realizó interesantes declaraciones. Habló sobre si actualmente el pasaporte es algo importante en el fútbol. Sobre los agentes, dio su opinión si Venezuela es un país futbolero. Explicó según su experiencia el partido en el que la Vino Tinto perdió su cupo al Mundial de Brasil 2014. Y también dio su opinión sobre la actual selección. El video completo estará debajo en la descripción. Yo pienso que todavía sigue pesando el pasaporte, lo explico por qué, porque de repente muchas personas dirán, si ya tenemos muchos jugadores fuera, ¿y por qué todavía sigue pesando el pasaporte? Yo pienso que todavía, y lo hemos hablado mucho, porque yo estoy con José Manuel y lo hemos hablado mucho. Yo pienso que si no llegamos, por ejemplo, a una final de Copa Libertadores, si no llegamos a un Mundial, y si no estamos bien fuertes en las categorías inferiores de los equipos de Venezuela, va a seguir pesando el pasaporte, porque no has ganado nada. Porque es que Venezuela es un país futbolero 100%, lo que pasa es que, claro, toda la vida se ha visto fútbol internacional. Pero futbolero con la selección, al no ser que San Cristóbal, que siempre ha sido Puerto Ordaz, el mismo Caracas, de resto otros equipos no llenan los estadios, pero la selección sí siempre ha llenado los estadios. Nosotros perdimos la ida del Mundial en ese partido y con Uruguay. Yo siempre lo he dicho, en esos dos partidos perdimos el Mundial. Porque le llevábamos tres puntos a Uruguay. Le llevábamos tres puntos a Uruguay y Uruguay descansaba. Y faltaban cuatro o cinco jornadas. Y le llevábamos tres puntos. Si le ganábamos a Bolivia, que nos empataron a lo último. Y nos tocaba a Uruguay la siguiente jornada, en casa. O sea, que aunque pierdas, si llegabas a perder... No, no, pero... O sea, lo que pasa es que Uruguay sabe jugar esos partidos. Nosotros no. No supimos jugar ese partido. Sí, ya es un pedazo de experiencia. Porque ya le empatamos a Bolivia. Le sacamos tres puntos a Uruguay. Faltan tres jornadas. Sí, ahora está jugando en casa. Está bien, está jugando en casa. Pero, coño, no salgas desesperados. Salimos desesperados. Yo lo reconozco que salimos desesperados a ganar el partido para sacarle seis puntos. Pero los uruguayos, con su experiencia, nos esperaron. Esperaron alguna contra. Nos clavaron. 1-0. Dando para Walter Gargano. Larga tensión. Cavani va llegando. La baja con el pecho atrás. Insiste el individual. Barbaro, el gatillo. Le pegó abajo. Se metió. Gol uruguayo. Uruguayo. Gol de Cavani. Uruguay. 1-0. Venezuela 0. En Mudez. Se cachamay. Cavani con pierna izquierda consigue. Yo pienso que el Mundial lo perdimos ahí. ¿Qué pasó internamente en ese momento? No. Porque obviamente fueron errores como muy particulares, ¿no? Sí, pero no. En esos dos partidos. Fue desesperación de nosotros y inmadurez. Para mí fue inmadurez de no saber manejar ese partido. De no saberlo a los jugadores. Por querer tener esas ansias de querer ganar el partido como sea. Y lo perdimos. Yo lo único que digo de la selección es que están haciendo las cosas bien en cuanto a equipo. Y cuerpo técnico, ¿no? Ya de federación no me quiero meter en eso porque después me pico y empiezo a hablar cosas que no quiero hablar. Bueno, pero vamos a hablar del equipo entonces. Que me parece que es una cosa bien positiva y bien cool. No, el equipo bien. Ha tenido resultados importantísimos como el de Brasil. Ya sacando un buen resultado en Brasil. Teniendo dos cupos más. Yo tengo la convicción y la certeza de que se va a ir al mundial. Para culminar el video solo quería abierta que me sigas en mis redes sociales que ya te estaré informando al instante de todas estas noticias. También puedes apoyar este proyecto donando a través de Paypal. Todos los links estarán debajo en la descripción. Bueno, sin nada más que decir. Hasta el próximo video. ¡Gracias!